Juan Manuel, la cuenta está pendiente Juan Manuel, la cuenta está pendiente Juan Manuel, la cuenta está pendiente ¡Ojo por ojo, diente por diente! ¡Juan Manuel, la cuenta está pendiente! ¡Juan Manuel, la cuenta está pendiente! ¡Vamos, tranquilos, miren! ¡Van a dejar a pasar! ¡Juan Manuel, la cuenta está pendiente! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, Tomás, no va a salir la presidenta. ¡Pues aquí nos seguimos! ¡Pues aquí nos seguimos! ¡Todos merecemos un aplauso! ¡Bravo! Que todos el día de hoy estamos aquí no porque busquemos el poder por el poder. Nosotros estamos aquí indignados porque sabemos que fue un fraude. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!